Hola, en este vídeo vamos a explicar los homopolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos polisacáridos que están formados por la unión de múltiples moléculas de monosacáridos, pero en cada caso siempre la misma molécula de monosacáridos, aunque eso sí, pueden presentar diferentes uniones, lo que provoca que algunas moléculas tengan ramificaciones. La glucosa va a ser el monómero que va a estar presente repetidamente en los homopolisacáridos que vamos a ver. La celulosa es un polisacárido con función estructural presente en las paredes de las células vegetales. Está constituida por uniones de beta de glucosa con enlace beta 1-4. Su estructura interna permite la existencia de enlaces de hidrógeno dentro de cada cadena y entre las distintas cadenas que se disponen en paralelo. Por esta razón es una molécula que proporciona mucha consistencia y de ahí su función estructural. El almidón es un polisacárido con función de reserva energética presente en los plastos de las células vegetales. En este caso, el monosacárido presente es la alfa de glucosa con uniones alfa 1-4, formando cadenas largas sin ramificaciones y enrolladas helicoidealmente que reciben el nombre de amilosa. Además, también existen otras cadenas llamadas amilopestinas que tienen ramificaciones mediante uniones alfa 1-6. La hidrólisis del almidón, mediante enzimas amilasas, sirve para obtener la molécula de glucosa que los organismos utilizarán como fuente energética. El glucógeno también es un polisacárido con función de reserva energética, pero en este caso presente en las células animales. También presenta cadenas amilopestinas con enlace alfa 1-4, aunque está más ramificado que el almidón, pero igualmente con enlace alfa 1-6. El glucógeno también sirve para rendir moléculas de glucosa mediante las enzimas amilasas y así poder utilizar la glucosa con fin energético. Por último, los destranos también son polímeros de alfa de glucosa, pero con ramificaciones 1-2, 1-3, 1-4 o 1-6, y están presentes en algunas bacterias.